Carlos Alcaraz pidió perdón este sábado 17 de agosto por su comportamiento y por romper una raqueta durante el partido del viernes 16 de agosto. Perdió en el Masters 1000 de Cincinnati frente al francés Gael Monfils. Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debía hacer dentro de una pista, afirmó en su cuenta de red social X. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con unas pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en Nueva York, añadió en referencia al abierto de Estados Unidos que empieza el 26 de agosto en la Gran Manzana. Alcaraz, número 3 del mundo, cayó eliminado en la segunda ronda de Cincinnati, que suponía su primer partido en el torneo ante Monfils, número 46, por 4-6, 7-6, 5 y 6-4, en un duelo que fue interrumpido el jueves por la lluvia y que se reanudó el viernes. Durante el tercer set, tras perder la oportunidad de recuperar una rotura que ya había cedido de Monfils y ver que el marcador se ponía 3-1 en contra, Alcaraz perdió los nervios y destrozó a golpe su raqueta. Una imagen inaudita del murciano que no se encontró cómodo y que falló algunos golpes en los que no acostumbra. Fue duro para mí, siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera. Reconoció el viernes 16 de agosto en rueda de prensa un Alcaraz al que se vio muy frustrado sobre la pista. Cincinnati suponía el regreso del español a las competencias tras conseguir la plata en París 2024. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.